Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. En Cali las autoridades ya se pronunciaron luego de los desórdenes de anoche en el Estadio Pascual Guerrero. Jefferson Bolívar, ¿ya identificaron a los responsables, Jefferson? Sí, señora Alejandra, ya identificaron a las primeras 12 personas indicadas de estos hechos de desórdenes y desmanes en el Estadio Pascual Guerrero. El cartel que ustedes ven en sus pantallas corresponde a esas primeras identificaciones que ha hecho la Policía Metropolitana de Cali. Son 130 videos de cámaras de seguridad, no solamente del escenario deportivo, sino de sus alrededores. También para identificar otros lesionados. Hasta el momento la policía solo confirma un solo herido que fue trasladado al Hospital Universitario del Valle. Esto dijo la Policía Metropolitana de Cali en cabeza de su comandante. Hasta 3 millones de pesos con la Secretaría de Justicia hemos programado a las personas que nos ayuden a identificar estos sujetos que cometieron los desmanes. Por cada uno, sí, por cada uno la identificación y ya pues posteriormente para si hay procesos de judicialización o la aplicación de la ley 1801. También se confirman algunas acciones que van a tomar sancionatorias contra el equipo y contra las barras. Y desde la Subsecretaría de Seguridad han anunciado que la responsabilidad de la seguridad y este tema de los estadios también le corresponde a la de mayor. Información desde Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol. Gracias.